Vale chicos, antes de continuar este video, quiero que todo el mundo deje su hermoso like en este video si quieren que el próximo video que haga sea regalando skins a suscriptores. Con lo cual chicos, dejen todo su like, comenten aquí abajo su nombre de Epic Games y muy pero que muy importante, suscríbanse al canal y activen esa campanita de suscripción. Ahora sí que sí, los dejo con este clip y dentro video. ¡Hey chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más para el canal chicos! El día de hoy se viene un video bastante, pero que bastante interesante, así que todo el mundo reviente ahora mismo ese botón de like. ¡Tres, dos, uno! ¡Deja tu like! Y también chicos, suscríbanse al canal y activen esa campanita de suscripción. También recuerden comentar aquí abajo su nombre de Epic Games. Y chicos, hoy tenemos la nueva tienda de Fortnite y salió este baile de extraterrestre que la verdad es lo mejor. Y chicos, recuerden apoyar a un creador Gameferiete y envíen foto por Instagram. También chicos, quiero decirles sobre esta página que estarán viendo por pantalla. En esta página pueden conseguir pavos gratis, chicos. Solo tienen que entrar al primer link de la descripción. Van ahí y ya pueden conseguir truquitos para poder tener pavos gratis en Fortnite. Como yo que tengo acá, 6,400 pavos. Y nada chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo un video bastante interesante. Ya que no sé qué pasa con Bifargo, el hacker que todos conocemos y amamos. Pues resulta que me ha pedido que me coloque esta skin. No sé por qué me ha pedido eso. Así que vamos a ver qué está ocurriendo y qué trama el día de hoy el Fargonio. Así que vamos a decirlo con por acá al Fargo. Si lo encontramos para poder invitarlo y a ver qué está tramando. Así que, vale, venga que estará por acá. Bueno, supongo Bifargo, aquí lo tenemos. Lo invitamos al lobby y a ver si se une, chicos. Todo el mundo reviente ahora mismo ese botón de like. Y comenten aquí abajo de dónde están viendo este video. Hola Bifargo, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Broston? ¿Cómo estamos? A ver, esa skin ya no me sorprende tanto. Ya te la he visto antes, solo la has cambiado la cabeza, bro. Que no es tanto, ¿sabes? A ver, lo importante es no te vengo a enseñar esto. Vale, ¿qué pasa? Dime. Sabes que te he dicho que íbamos a echar Puguesco la skin que tienes tú puesta. Claro, sí, me lo has dicho, lo he comentado antes. Pero, claro, es que mi skin es diferente, ¿sabes? Obviamente. No te voy a decir esa skin así porque sí. Vale. Quiero que la veas, ¿vale? Porque puede ser la skin más exclusiva del juego, sin lugar a dudas. La tendrán muy, muy poca gente en el mundo. Así que te la pongo en 3, 2, 1 y mira esto. ¡Madre mía, bro! ¿What? Bro, es que cada vez que me uno a tu lobby, quedo más sorprendido. ¿Qué es esa skin? ¿What? Esta skin la tendrán 5 personas, como muchas ahora mismo, ¿sabes? ¿Y cómo la has conseguido, bro? Ah, eso no se puede decir, ¿sabes? Eso no se puede decir. Vale, bro, madre mía. Es que es tal cual mi skin, pero versión como Galaxy, ¿sabes? Sí, sí, es versión tocha, ¿sabes? Es como Galaxy de hielo o algo así. Es como versión de Frozen Legends. O sea, leyendas congeladas con Galaxy. O sea, no entiendo nada, pero es como un holograma, ¿sabes? O sea, está increíble. Sí, sí, es como un holograma. Supongo que la quieres, ¿no? Bro, ¿cómo que? Si la quiero, obviamente quiero esa skin, bro. ¿Me la vas a dar? Supongo, ¿no, Fargoni? A ver. A ver, a ver, a ver. Me la voy a dar, pero no así como así, ¿eh? Vale, dime. Vamos a hacerlo de la siguiente forma y te va a costar mucho más que otras veces, porque últimamente me he estado ganando mucho. Vale. Si me ganas a 3 PEPs, te la regalo, pero me voy a poner, vamos, súper concentrado y súper... Vale, me parece correcto. He estado entrenando incluso antes. Bro, a ver. Tú podrás tener esa skin de aquí, que está muy guapa, pero mira que tengo yo, bro. Mira que tengo. Eh, bro. Madre mía. Nuevo baile, bro, de extraterrestre. La verdad es que está demasiado bueno este baile, bro. Mira, eh. Pues nada. Fargo, tu skin está chetadísima. Fargo, a ver, a ver. Antes de continuar, ¿vas a regalar esa skin a los subs o no, bro? Le regalamos skin a suscriptores, que dejen su like, lógicamente. Vale. Que se suscriban con la campanita al canal y que pongan su ID en los comentarios, ¿vale? Vale. Tenemos algunos porque es una skin súper, súper exclusiva, la más exclusiva de todas. Así que si la quieren, hoy tienen la oportunidad de poder conseguirla. Si este video llega a los 20.000 likes. Madre mía, bro. Ok, chicos. 20.000 likes. Todos dejen su like. Comenten aquí abajo su nombre de Epic Games. Y suscríbanse al canal con la campanita. Y Byfargo va a estar regalando esa skin a algunos suscriptores. No va a regalarlo a muchos, ya que básicamente es una skin muy exclusiva. Y no sé cómo lo va a ser, pero está demasiado increíble la skin, bro. La quiero ya, Byfargo. Fargonium. Pero, pero, pero. Yo en este PP voy a jugar con la chica Galaxy. Para no tampoco hacerlo todo de golpe, ¿sabes? Vale, a mí me da igual eso, ¿sabes? Yo quiero ganar la skin y ya está, Fargoña, que te voy a reventar. Pero hoy vengo con ganas de reventar, ¿sabes? A ver, vamos acá, listo. Entramos al Fortnite. Y a ver qué pasa, bro. A ver. A ver, a ver, a ver. Es que esa skin me ha gustado muchísimo, ¿sabes? Es una skin que yo digo, madre mía. Estamos que la petamos ahora mismo con el, con las nuevas skins, ¿eh? Están muy guapas, la verdad. Pero, cada vez que me uno tu partida, me sorprendes con una nueva skin. Yo no sé qué haces, cómo lo haces, pero al final me las terminas regalando, ¿sabes? Lo cual es bastante bonito. Pero, ¿por qué? Ay, bro. Somos amigos y tal, pero muchas veces no te las tendría que dar, ¿eh? Porque. Ya, son muy exclusivas. Que juegas muy guarro, ¿sabes? A veces. Vale, bro, mira, voy un poco laggeado. Deja a ver si es por el Epic Games Launcher, que no lo he cerrado antes. Déjamelo, cierro súper rápido. Y ya, a ver si Fortnite no me saca, que me eso me ha pasado antes que Fortnite me ha sacado por el Epic Games Launcher. A ver qué pasa si no me saca. Déjalo en cuenta súper rápido. Para mientras, bro, dime, ¿esa skin te vuelve más pro en PvP o no? No, obviamente no. Es como la gala, así, simplemente que mola más en el juego. Y, bueno, pues él es más exclusivo en el juego. Pero, lógicamente, no te hacen más habilidad ni nada. Repito que todos nuestros hacks son legales dentro, en plan, no son dañinos, por así decirlo, ¿sabes? No te ayudas a ganar en el juego, simplemente a que visualmente seas el puto amo, básicamente. Vale, bro, pero mira, mira. ¿Quieres jugar en la isla en la cual jugamos con las skins de Galaxy o quieres jugar en la isla clásica, la de toda la vida? La que tú quieras, la que más ha gustado. Pues mira, yo soy mejor acá. En mi isla, soy el mejor, ¿sabes? En plan. Te voy a ganar igual, ¿sabes? Te dejo el estilo. Ya, ya, bro. Mira, aquí soy el mejor. Mira, hasta tengo hacks de fly, mira. Puedo volar y todo. Pues nada, by Fargo, vamos a usar aquí el 1v1. Browstone, espero ganarte realmente que esa skin es como mi versión otaku, ¿sabes? Es mi skin, pero versión super ultra mega otaku. Lo cual está bastante interesante, bro. A ver, quiero ver cómo has mejorado en tus skills de otaku últimamente. A ver, que no puedo ir al cofre, ¿qué pasa? Y no es la única, ¿eh? Bro, no me deja abrir cofres. Así que vemos que apoyan mucho porque hay muchas que tú no has visto. Browstone, ¿podrías tú ir al cofre? No me deja abrirlo, ¿sabes? No sé qué pasa. Voy, voy, voy. El apacho la E no me deja. Vale, perfecto. Pues no importa, ya estamos. Perfecto, Browstone. Venga, vamos aquí al 1v1, bro. Estén ganas de reventarte el día de hoy. Tú podrás tener la skin de Galaxy, chica, pero yo tengo el pico de Galaxy, bro. Así que venga, bro. Pues nada. Cuando quieras, comenzamos. Bro, yo es que te voy a reventar. No te voy a jugar de ninguna manera como un caramelito. Voy a jugar lo más toco que pueda. Y no juegan todo el día, pero jugaré lo mejor que pueda contigo. Así que, bro, 2v1, ya. Ahora, comenzamos el 1v1, madre mía, Browstone. Esa skin la quiero yo. Es como la versión esta, solo que otaku, holográfica y Galaxy, ¿sabes? O sea, es en plan la mejor skin del mundillo. Así que me la tengo que ganar. Me la tengo que ganar, Bifargo. Te voy a jugar al tryhard, ¿eh? Mierda, ya la he liado. Yo también, yo también la he liado ya bastante, ¿sabes? Por hablar. Tómalo. ¡Ay, ay, ay, Bifargo! Madre mía, que te has puesto muy tequis-mequis, Browstone. Tómalo. ¡Ay, ay, bro! Es que mira, eres muy otaku, bro. Te has puesto muy otaku últimamente, bro. ¿Qué pasa? Uy, esta ha hecho una balita. Esta ha hecho una balita. No, no, bro. ¿Qué pasa? Vale. Te has puesto muy otaku, bro. A ver. Voy a jugar lo más toco que pueda, pero todo muy otaku, bro. ¿Sabes cómo otaku últimamente? Ah, estoy... Claro, tampoco quiero perder aquí. Madre, pues la que me has dado, ¿no? ¿La que te he dado? Madre mía, Browstone. La que te he dado, la has quedado flipando. Es que el Racer tiro que mete familia de luto. ¡Ay, ay, 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 bro! ¡Ay, ay, ay, bro! Estamos los dos igual, ¿eh? Estamos igualitos. Pero claro, tú tienes hacks, bro. No, tú eres pro. Tú eres otaku, bro. No tienes hacks de PvP, pero eres muy otaku, ¿sabes? Y en plan... También eres otaku, ¿eh? Pero no tanto como tú, bro, que tú eres otro level ya. No me rompas, Browstone, me pongo nervioso. Estoy ya nada de vida, tío. Estoy ya nada de vida. ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias. Vale, bro. No me seas otaku, no me seas otaku, bro. No me seas otaku. Me pongo nervioso y todo. Vale. Esto por acá, sí. No me voy a joder otaku mucho tiempo, ¿sabes? ¡Vamos, Browstone! ¡1 a 0, bro! Mira. Me voy a recargar, tío. Qué mal. Bro, este ha sido el PvP más otaku que he tenido en base de tiempo, bro. Sí, sí, sí. Esto ha sido demasiado tryhard, bro. No me habías forzado de ser un PvP desde que jugué con el AJ, ¿sabes? Ahora ahí estoy yo, ¿eh? Ven para acá. Vale, ahora toca a ti jugar en el Fortnite, bro. Aquí, aquí, aquí. Vale, seguro rompo esto de acá, que lo veo aquí un poco estático. Oh, ¿quieres jugar aquí, en esta rampa de acá, bro? Mira, yo en cualquier rampa te reviento. Con esta escopeta, que yo la controlo más que a mi cabeza. Más que mis manos, bro. Cuando quieras, ¿eh? Vamos, 1 a 0, ¿no? 3, 2, 1, vamos. Ay, que he comenzado ya mal, bro. No se vale, bros. Toma, no pasa nada. Aquí no hay excusa, niña. Vamos, 90, 90. Madre mía, y con 80 de ping, niño. Yo tengo aquí 50 de ping, bro. Mira, que tú eres un ping bueno. Y encima es que eres muy otaku, bro. Oh, mierda, me caí. Ay, ay, ay. Qué manco eres, bros, te has caído. Y yo aquí la delantera. Mira, tengo toda la... Sí, bros. Dame tiempo. Te daré todo el tiempo que quieras, pero la skin es mía, bro. La skin será mía, bros. Y chicos, dejen todos un like, porque de los 20.000 likes, Fargo también la regala para ustedes. Así que chicos, también te pongan ese botón de like. Y compartan el vídeo a tope para que lleguemos a cada los 20.000 likes a tope. Y nada, Fargo. ¿Qué pasa, bros? No me seas tramposo. No me seas... Ay, ay, ay. Qué tirazo te he metido, bro. Ay, no, no, no. Ese tiro, ese tiro, ese tiro. Me copias los tiros a mí, ¿eh? ¿Qué me los copias? No me copias los tiros, bro. Ya sea lo último, ¿sabes? Eres un otaku, tío. Eres un otaku, tío. Tío, aquí y... Vale, bro. Es que otaku eres, bro. ¡Pin! Uh, mierda. Casi me caí. ¡Pim, pam, tucu, truco, bro! ¡Pim, pam, tucu, truco! ¡Pim, pam, tucu, truco! ¡Pim, pam, tucu, pam, tucu! ¡Venir a por mí! Uy, bro, me estoy poniendo muy nervioso. Me estoy poniendo muy otaku y muy nervioso. ¡Ay, no! El límite de altura. Te estoy poniendo nervioso. ¡Vamos! ¡Bifargo! ¡2 a 0, Broston! Límite, tío. No me lo he... El límite, te lo he dicho, ¿eh? El límite de altura, te lo he dicho incluso, ¿sabes? Nomás he pasado tensión. Yo, pero no estaba yo a mis cosas, ¿sabes? Estabas tú muy otaku, bro. Y cuando estás otaku, pues no me haces caso, ¿sabes? En la próxima me caso. Y a lo mejor me ganas. Me he quedado a 76 de vida, bro. No te creas tanto, ¿eh? Madre mía. A la antes ya me he quedado como a 20, ¿sabes? Vale, me toca a mí y tal, bro. Pero vamos a esta, no. Vamos a mi cancha. En la de siempre. En la que yo digo, aquí gano siempre, ¿sabes? Que a lo mejor me ganas, claro. Pero, pues vale. Jugaré lo más otaku que puedas, ¿sabes? Porque necesito 0 otaku y ganarme esa skin, bro. Es que esa skin está hermosa. By Fargo, Broston. Estás completa en la cabeza 320 de vida. Ya verás tú. Bro, ¿te imaginas? Yo 0 Fortnite, lo cierro, tal cual. Vale, bro. ¿Qué horas, eh? 3, 2, 1. ¡Vamos! Madre mía, By Fargo se viene. Deja tu like, bro. Deja todo su like a todos, chicos. De 20,000. By Fargo regala la skin más tocha que he visto en el juego yo. Y llevo jugando Fortnite yo dos años ya casi, ¿sabes? Bueno, llevo jugando de temporada 2. Y es una skin muy tocha esa. Una skin que tú dices, bro, ¿qué pasa? Si la skin de ayer de la tormenta esa de Tempestad era tocha, la que tú tienes ahora mismo me ha dejado ciego, ¿sabes? Me ha dejado sordo, mudo y todo. Es una mierda comparada con la mía, la Tempestad. Bro, pero no seas tan así con las skins, bro, que todas son hermosas, ¿sabes? Las de caramelitos. Incluso los caramelitos son mejor los caramelitos, ¿sabes? Las caramelitos son unas skins hermosas. Y todos a mí... Ay, 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 ¿por qué, bro? Los caramelos son los mejores del mundo, los caramelitos. Las mejores son las mías, tío. Ay, no. Bueno, ¿no? Que me he caído. Me he caído y todo, ¿sabes? Ah, no, jugando yo... No, bro, que me he caído del todo, bro. F, ya, bro. F, F. Me he caído del todo, ¿sabes? Mira, lo reiniciamos porque no puedo subir. Qué guarro, tío. Bro, es que mira, me he caído del todo por estar pensando en la skin que voy a tener en el inventario, bro. Es una skin que tú dices... Ay, qué guarro. Pero se pone a construir ahí, ¿sabes? Se pone a construir ahí. Qué guarro eres, bro, Uston. Eso no es reiniciar, eso no es reiniciar. ¿Pero qué pasa, bro? Que el que gana, gana, ¿sabes? Dice, reiniciamos y se pone ahí, ¿sabes? Madre mía, bro, Uston. ¡Excusas! ¡Excusas! ¡Eh! ¿A qué me está dando, tío? No puede ser esto, realmente. Vamos, bro. Esa skin tiene que ser mía. Es que estoy poniendo aquí muy otaku porque quiero esa skin de verdad, ¿sabes? Es una skin que, yo digo, la necesito en mi inventario ya de Yas, bro. Y también los subs. Pero creo que pensarán lo mismo que yo, ¿sabes? Así que 20.000 like a subs. Y suscríbanse todos con la campanita. Y comenten acá los nombres de Epic Games. Para que Fargo y yo los agreguemos. Y Fargo les dé su skin chetaísima. Vale. Vale. Lo que no sé yo es cómo me la pondrá, ¿sabes? Que la anterior ha sido con un código. Esta no sé qué harás, ¿vale? Pero sorpréndeme, bro, Uston. Me va a sorprender bastante si es que me ganas, que no me vas a ganar. ¿Qué pasa? Que te vea blanquito. Yo te vea cae más azul que tu skin. Te has ni cuenta de vida, tío. No puede ser esto, ¿verdad? Puede ser verdad, bro. Esa skin va a ser mía, bro. Me estoy viendo contra las cuerdas, ¿eh? Si no me hubiera caído antes, a lo mejor me podría haber ganado. Pero como te tiré la construcción, porque soy un guarro. Pierdo mi exclusividad de skin, ¿eh? Bro, bro, pero me... Me la darás a mí, bro. Me la darás a mí, que soy tu amigo. Y hay el límite de altura. ¿Te has caído, bro? Mi amigo, pero la exclusividad la pierdo, ¿sabes? ¿Dónde estás, bro, Uston? ¡Hostia! Mira, mi amigo, me la viste. Mira, chao. Te he matado. Te metí una hostia que ni el cejas te la mete, bro. Vale, esto por acá. Ay, esto por acá, madre mía. ¡Placa! ¿Qué pasa, Bifargo? Ven para acá, bro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? No, pero me pongo nervioso y todo, ¿eh? Me pongo nervioso y todo, ¿sabes? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué otaku. No te pongas otaku, bro. ¡Ay, vamos! ¡Brown Stone! ¡3 a 0! Me llevo la pedaza de skin, bro. GG. Hemos jugado los dos muy otakus. Pero, sin embargo, bro, te he ganado los 1v1s. Así que ven para acá, Browstone. Un bailecito. ¿Qué pasa, bro? Vale, no pasa nada. Un bailecito, bro. Y la skin. Ven para acá. No, no me dispare, bro. Mira, mira. Mira. Eh, eh. El nuevo baile, bro. Lo que sea, ¿sabes? Para sentirme más a gusto conmigo mismo. Va. Vale, Fargo. Vamos al lobby, Browstone. Y mi skin. No sé qué harás para dármela. Pero la quiero, bro. Vámonos. Vamos para el lobby. A ver, bro. A no sé qué harás. No me digas. Creo que es un secreto y tal. Pero si me puedes decirlo, agradecería, bro. ¿Sabes? Tú sabes que yo cuando... Vamos a poner... Me la voy a poner yo para que la vea a tu gente. Vale. Tú sabes que cuando yo consigo algo así... Mi gente. Bien. Pienso en ti también. Y también te lo suelo meter a ti, ¿no? A ver, a ver. Eso último ha sonado un poco feo, bro. Gracias, eh. Vale. Vale, vale. El tema de las skins, claro. Los skins lo que hacían era sustituir la anterior por una que ya tenías. Ahora mismo esta skin estará en tu cuenta ya metida. Ay, no, bro. ¿Y ahora cuál me has quitado, bro? ¿Y ahora cuál me has quitado? No te quito ninguna. Eras nueva, 100%. Vale. O sea que ahora mismo voy a ir a mi inventario y la voy a ver ahí nueva. No me has quitado ninguna skin. Porque antes me quitabas aquí la... Va a estar muy cerquita de la que tienes ahora. ¿What? ¿Bro? ¿Qué has hecho? ¿Qué has...? Ya sabes, yo cuando pido una para mí, pido otra para ti, tío. Eso es así. ¿Cómo la has metido en mi cuenta, bro? ¿Qué me has hackeado, bro? Truquito, ¿sabes? PaiFargo, pues muchas gracias, bro. Güey, mira. Te hago aquí un bailecito. Mira. Eh. Bro. Oh my god. Está demasiado hermosa esta skin, bro. Pero esta skin... Oh my god. ¿Es exclusiva o qué pasa con esta skin? Cuéntame la historia, ¿no? ¿No se la has visto a alguien esta skin? ¿A ti? Ja, ja, ja. Ya está. Pues venga, bro. Yo creo que más gente la tenga, sinceramente. Que lo digan por los comentarios. Si alguien por casualidad la tiene. Por casualidad. Por casualidad, ¿sabes? Pues en plan, Fargo, muchas gracias por la skin. Te lo agradezco muchísimo, Browston. Y nada, chicos. 20.000 like casos en este video. Y BaiFargo la regala a cuántos de ustedes, bro? 20. Bro, no te vengas arriba. No te vengas arriba con 20 peoples. Sí, creo que está bien, tío. Vale, a dos personas. ¿A dos? Sí, sí, a dos. Se sacó el dos ahí. Vale, chicos. BaiFargo va a regalar la skin a dos de ustedes. Que dejen su likeazo en este video. Comenten su nombre de Epic Games. Se suscriban con la campanita. Y nada, chicos. Revienten ese botón de like. Yo soy GameFargo. El es Fargo. Y... Chao, chao.